Hola a todos, gracias por acompañarnos en el Día UNAL, un espacio que nos permite entregar información de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. Ya ha pasado un año desde que se reportó el primer caso de coronavirus en Colombia. Durante ese tiempo en el país se han presentado varias crisis en el sistema de salud y lastimosamente los registros de contagio y fallecimiento cada día se presentaron al alza. Después de varios meses, el mundo y el país parecen estar encontrando el rumbo hacia la muy deseada normalidad. Gracias a los avances en investigación y el trabajo de la comunidad científica, se han desarrollado diferentes vacunas que permiten hoy hacer frente a la mayor amenaza biológica que ha tenido la humanidad en el último siglo. Pero la llegada de la vacuna al país supone el más grande reto de nuestro sistema de salud. Por eso mismo, la Universidad Nacional ha diseñado una estrategia para desarrollar capacidades técnicas en los profesionales de este sector con el fin de alcanzar una adecuada implementación en el Plan Nacional de Vacunación, además de informar y sensibilizar a las personas de los diferentes territorios, tanto a nivel local y nacional, sobre los beneficios que trae la vacuna. Para entender los alcances de esta iniciativa, hablaremos con el profesor Fernando Galván, vicedecano académico de la Facultad de Medicina de la sede de Bogotá. Bienvenido nuevamente a este espacio, profesor Galván. Laura, muy buenas tardes y muy buenas tardes para todo el equipo y los televidentes que nos ven. Bueno, profesor, pues la Facultad de Medicina y la Universidad ha propuesto una estrategia que tiene diferentes ejes. Yo quisiera que empezáramos este programa hablando precisamente sobre el primer eje, que son los sitios de vacunación. Cuéntenos cuál es la estrategia que está planteando la Facultad de Medicina y la Universidad en ese sentido y cómo se piensa llevar a cabo. Sí, Laura, desde la Facultad de Medicina y la Facultad de Enfermería, que son las facultades que están liderando, pero con el apoyo de muchas otras facultades se viene desarrollando un programa de apoyo al proceso de vacunación que se adelanta en el país, como tú mencionaste. Tiene cinco ejes, de esos el primer eje está relacionado con los sitios de vacunación y con la logística que se requiere para la vacunación. Entonces, en la primera parte estuvo el apoyo para la logística de una de las vacunas, que es la vacuna de Pfizer, que requiere una congelación a menos 80 grados. Entonces, la universidad facilitó congeladores para que pudieran tener esa capacidad. Tres en Medellín, dos en Bogotá, uno en Palmira, uno en Arauca, que se sumaron a lo que tenía ya el Ministerio de Educación para poder facilitar la logística para esta vacuna con esos requerimientos especiales. Esa fue una línea, los préstamos de los ultracongeladores que ya se hizo. Y la segunda está la posibilidad de la, desde la rectoría misma se ofertó al Ministerio de Salud y también asimismo a las secretarías de diferentes, de los diferentes sitios donde la Universidad Nacional tiene sede, para que se pudiera llegar a tener algunos espacios para realizar la vacunación en el campus de la universidad, en cualquiera de sus sedes. Profesor, la universidad desde la Facultad de Medicina ha estado acompañando todo este proceso, ha estado acompañando las acciones gubernamentales con el fin de prevenir y mitigar el COVID. Por supuesto, la capacitación ha sido parte de la estrategia que se ha sostenido durante todo este proceso, pero sabemos que uno de los ejes que ustedes están planteando precisamente es la capacitación de todo el personal del sector salud. Cuéntenos en qué consiste esta capacitación y cómo se desarrollará. Sí, la verdad, particularmente el eje 2 está enfocado a la capacitación del personal. Por un lado, hay que vacunar y hay que ojalá lleguen las vacunas pronto y se puede iniciar rápido el proceso de vacunación, pero por otro lado hay que hacerlo bien, porque si no estaríamos perdiendo esfuerzo y recursos. Entonces, este equipo de la Facultad de Enfermería y la Facultad de Medicina desarrollaron dos cursos inicialmente. Un primer curso en torno al personal que va a participar en la capacitación, en la aplicación de la vacuna como tal. Ese curso empezó la semana pasada. Se pretenden capacitar cerca de 6 mil enfermeras profesionales. Ese es el primer curso. Y hay un segundo curso, que es el de capacitación en la atención a los eventos adversos que eventualmente se puedan llegar a presentar, que va dirigido a médicos y enfermeras que laboren en los servicios de urgencias, que van a estar cercanos a los puestos de vacunación, para que estén capacitados en la atención adecuada de aquellos eventuales efectos que se llegaran a presentar. Ese curso pretende capacitar cerca de 10 mil profesionales de la salud. Este es el segundo eje de trabajo. Profesor, las personas que sean interesadas en acceder a estos cursos, ¿cómo va a funcionar el tema de la inscripción? En el caso del primer curso de enfermería, buena parte ya fue suministrada por el ministerio, porque en una convocatoria previa que el ministerio hizo, entonces ya están como preinscritos. Y otros se estarán ofreciendo a los sitios donde la universidad tiene convenio o las nueve sedes. En el segundo curso, el de eventos adversos, ya se empezaron las inscripciones. La primera etapa, la primera corte de mil, va a estar con los sitios donde la universidad tiene convenios, también con las nueve sedes donde estamos distribuidos a lo largo y ancho del país. Y en las siguientes fases se generará un link para que las personas se puedan inscribir libremente. Pero vemos que en la primera fase hay algún control, ya en el segundo será más libre y el link ya lo daremos oportunamente a conocer. Profesor Galván, pues parte principal del éxito del plan de vacunación en el país dependerá de la motivación que tenga la población para acceder precisamente a aplicarse la vacuna. Cuéntenos desde la Facultad de Medicina y desde la universidad cuáles son las estrategias que se están planteando, por supuesto basadas en, me imagino, pues en toda una estrategia de información veraz, oportuna, con la credibilidad de la Universidad Nacional. Sí, vemos que una de las cosas que se tienen, que se están viviendo con el COVID y que se vivió con el transcurso de la enfermedad era que la gente negaba la existencia de la enfermedad. La infodemia, o sea, la información falsa, la infoxicación, son fenómenos que han golpeado bastante esta pandemia. Al principio la gente estaba negando la enfermedad, pero ahora hay un porcentaje importante que no quiere vacunarse. Si esto se llegara a dar, o sea, si hay un porcentaje grande de personas en el país que no se vacunen, pues el efecto de rebaño y el regreso a la normalidad se va a demorar aún más. Entonces es muy importante la adherencia a la vacunación. Y esa decisión de vacunarse o no vacunarse, la apuesta desde la Universidad Nacional es que las personas, los colombianos, tomen la decisión, pero con información veraz. Entonces se han hecho unas estrategias de comunicación desde la facultad con el apoyo de Unimedios, con el apoyo de otras facultades como Ciencias Humanas, también como la Facultad de Artes y también el Departamento de Farmacia, en torno a llegar con mensajes muy claros para que la comunidad pueda tener información veraz, luchar contra la infodemia y tomar una decisión adecuada que muy seguramente es adherirse al proceso de vacunación y que de esa manera podamos llegar a ese efecto que han denominado efecto de rebaño y podamos caminar hacia la nueva normalidad o retornar a las actividades que teníamos antes. Profesor Galván, ¿la Universidad Nacional tiene previsto participar en estudios epidemiológicos que permitan determinar la efectividad precisamente de las vacunas que están en proceso de adquisición por parte del país? Sí, el país ya adquirió varias y son diversas. Tenemos que estar la vacuna de Pfizer, que es la más conocida, están otras vacunas que ya llegaron como la de Sinovac, AstraZeneca y otras. Eso hace que haya una variedad de vacunas y que haya que evaluar. La Facultad de Medicina y la Facultad de Enfermería han propuesto apoyar en algunas áreas estrategias tanto de seguridad y de efectividad de la vacuna como también el seguimiento a eventuales efectos adversos. Entonces, también estamos colaborando con instituciones estatales oficiales en torno a la posibilidad de generar seguimiento y estudios y lo estamos haciendo tanto a nivel nacional como también está abierto para hacerlo en los entes territoriales donde tenemos sedes, las nueve sedes de la universidad. Profesor Galván, una pregunta muy relacionada con el tema de la motivación hacia la comunidad en general para la vacunación es la estrategia que está planteando también la Facultad de Medicina con el trabajo directo en comunidades. Cuéntenos en qué consiste esa estrategia que se está planteando y también en cómo se piensa desarrollar. Sí, esa estrategia inició a mediados del año pasado con los efectos de la vacuna cuando veíamos que en algunas localidades de Bogotá, en especial la localidad de Teusaquillo, que es donde está ubicada el campus principal de la Universidad Nacional, la gente empezó a no adherirse a lo que desde algunas fuentes oficiales empezaba a enviar la información. Entendimos que con un trabajo que se realizó con el Doctorado de Salud Pública que había que llegar y trabajar muy de la mano con las comunidades en los barrios, o sea, con las juntas de acción comunal, con las organizaciones barriales, con los consejos de administración y se creó una estrategia que se llamó la Alianza Comunitaria contra el COVID en Teusaquillo. Esa alianza la repetimos con otras localidades y también con algunos municipios de Cundinamarca, como Suezca, Huasca, Tocantzipá y otros, empezamos a mirar la importancia de trabajar en los barrios. Entonces, esa estrategia de trabajar con los barrios en torno a la adherencia a los elementos de protección, también la extrapolamos ahora al tema de la vacunación y es combatir la misma estrategia número tres de combatir la infodemia, pero a través del trabajo con las comunidades, o sea, a través de las juntas de acción comunal, de las asociaciones de juntas de acción comunal. Hemos estado ya trabajando en cosas interesantes con algunos municipios, incluso del Pacífico, hay una estrategia conjunta con la Cruz Roja y también estamos trabajando en un escenario con adultos mayores. Por ejemplo, esta semana estuvimos trabajando con el Consejo de Sabios, también acá en Bogotá, de adultos mayores y creo que ha sido una estrategia muy bonita que nos va a permitir crear lazos no solo para una adherencia al proceso de vacunación que nos vaya mejor en la pandemia, sino seguramente a futuro poder trabajar contra otras enfermedades. Sí, profesor, seguramente una experiencia que se puede replicar en muchos de los municipios del país. Profesor, para finalizar, ¿qué mensaje le envía usted a la comunidad en general, la sociedad colombiana que estamos en ese momento enfrentando este inicio, ese proceso de pandemia? En ocasiones vemos que la gente de pronto se relaja un poco porque ya se piensa que llegó la vacuna. Entonces, ¿qué mensajes envía de la Facultad de Medicina? Quisiera dejar dos mensajes para finalizar, Laura. Uno en torno a que la gente tome las decisiones en torno a la vacunación de una manera informada, que ojalá tengamos un muy alto porcentaje de personas que se vacunen y que podamos llegar a ese deseado efecto de rebaño que nos permita llegar a una normalización y a una progresiva retorno a la normalidad. Por otro lado, está el llamado a toda la comunidad para que, si bien las vacunas llegaron la semana pasada, estamos en un proceso que va poco a poco aumentando en el número de vacunas y eso hace que de alguna manera la gente se empiece a relajar, que recuerden que el COVID sigue circulando. El COVID, de alguna manera, los que se vacunan, es la pequeña población que va quedando protegida, pero el resto no estamos o no están protegidos y de alguna manera si nos relajamos vamos a tener problemas. Entonces el mensaje es que hasta que no haya el efecto de rebaño, que esté cerca del 70% de personas que tengan la cobertura entre haberse recuperado de la enfermedad más la población vacunada, debemos continuar con todas las medidas de bioseguridad, con todas las medidas de protección, el distanciamiento físico, el evitar reuniones que sean innecesarias, el uso adecuado del cubrebocas tapando la boca y la nariz, el lavado de manos y todas esas condiciones que hemos venido trabajando durante estos últimos meses. O sea, hasta que no se logre el efecto no podemos relajarnos, entonces el llamado es a evitar esa relajación porque si no estaremos rumbo a un tercer pico epidemiológico del COVID con un número de muertos y condiciones como las que vivimos en el mes de enero y pues estamos lejos de que ese sea el objetivo que tenemos. Claro que sí, profesor. Bueno, de esta forma hemos llegado al final de este programa. Le agradecemos la participación nuevamente, profe, en este espacio y pues importante que la comunidad en general conozca ese trabajo que se viene haciendo desde la Facultad de Medicina para promover el proceso de vacunación en Colombia. Sí, estamos convencidos y el eslogan que tenemos es tiempo de sumar y creemos que es lo que le debemos aportar como Universidad Nacional al país. Entonces, muchas gracias Laura y buena tarde para todos. A quienes estuvieron conectados con este programa les agradecemos su compañía. nos encontraremos en otra oportunidad para seguir al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia.